Como resultado de la perseverancia de nuestro gobernador regional Nelson Chuymejía, de tocar puertas y dedicar horas de trabajo en reuniones con los ministros de Estado, se ha conseguido recursos adicionales por más de 145 millones de soles para la ejecución de obras en el año 2018. La capacidad de gestión del actual mandatario regional ha permitido elevar los montos asignados a inversiones de infraestructura en atención a las necesidades prioritarias de la población del ámbito de las nueve provincias. En tal sentido, las nuevas autoridades que se instalen a partir del 1 de enero próximo deben conocer que el presupuesto institucional que recibe el Gobierno Regional de Lima asciende a 1.200 millones de soles, de los cuales solo el 14% es destinado a inversiones en obras por disposición del Ejecutivo. Mientras que un 70% de los recursos transferidos son utilizados en gastos corrientes que corresponde en mayor parte al pago de la planilla de docentes y administrativos del sector educación, al igual que del personal de los establecimientos de salud, así como de las demás unidades ejecutoras. Estamos alrededor de 1.200 millones, empezamos con 1.050, con 140 millones para inversiones. 140 millones que es una cantidad bastante poca por las necesidades que existen. Hemos gestionado tocar puertas, estar persistente, tener el expediente a la mano, corregirlo, complementar los estudios hasta que sale la transferencia. No es una tarea fácil. La perseverancia, la tenacidad del gobernador, la insistencia, todo es gasto corriente. No sé si los candidatos saben. ¿Qué se hace con 1.000 millones, señores? 1.000 millones, 140 millones es para inversiones. Y el resto, para las 9 provincias. El resto es gasto corriente. No solamente el pago de la planilla de los profesores, administrativos también, de las UGEL, los insumos. ¿El mantenimiento? El mantenimiento de los colegios, los insumos que utilizan. ¿Y lo mismo pasa en los hospitales? En el caso de los hospitales, igual. Entonces, si nosotros, estas dos competencias compartidas casi insumen, diríamos, cerca del 70% del presupuesto. De otro lado, se espera que se continúe respetando el presupuesto participativo regional, como se ha cumplido en estos cuatro años de gestión, e incluso incrementándose durante el 2018 y para el 2019, las partidas económicas a 3.5 millones de soles por cada provincia, con la finalidad de priorizar sus proyectos que seleccionen los problemas más urgentes. ¿Qué pasaba en años anteriores? Que, si bien es cierto, el presupuesto participativo terminaba en junio, julio. La gente se llamaba, pero el consejo en diciembre se reunía y cambiaba, ¿no? El consejo regional. Cambiaba un proyecto por otro. En el proceso participativo nunca llegaba al MEF y, por lo tanto, esos proyectos no aparecían en el presupuesto inicial del año siguiente. Así encontramos. El presupuesto 2015-2016 me costó mucho hacerle entender a los consejeros que el consejo no aprueba los proyectos, porque ya los proyectos han sido acordados por la población. Lo que aprueba es la incorporación de esos proyectos al presupuesto institucional de apertura, eso dice la norma. Se aprobaron 25 proyectos, eso se tenía que respetar y lo que tenía que acordar el consejo es incorporar esos proyectos en el PIA, que se estaba en elaboración. Eso ocurrió en 2016, 2017 y 2018, para el 2019. Finalmente, de acuerdo a las transferencias del CANO, porque eso es lo que finanza el participativo, este año, para el 2019, estamos destinando 3 millones y medio para cada provincia, que es poco. El año pasado también 3 millones y medio, ¿no? Para cada provincia, ¿sí, no? ¿Hubo siempre esa distribución? Estos dos últimos años, sí. Años anteriores han sido alrededor de 2 millones, 3 millones, 3 millones han sido. Y los dos últimos años, 3 millones y medio para cada provincia.